Todo lo que el ser humano hace por sí mismo se lo llevan a la tumba, pero todo lo que el ser humano hace por los demás lo deja atrás. Escucha, debes de comenzar a fijarte y desarrollar el pensamiento generacional. ¿Qué es lo que puedo dejar por generaciones aún a bordo? Todos tenemos la capacidad de manifestar grandeza y participar en este juego llamado vida y hacer una contribución. Todos tenemos la responsabilidad de devolver algo, porque alguien pagó un precio por nosotros para estar aquí. Y mientras comenzamos a mirar hacia el futuro, debemos hacernos la pregunta, ¿qué tipo de legado quiero dejar? ¿Qué tipo de contribución quiero dejar en términos del planeta? ¿Cómo es que podemos dar algo hoy que marcará la diferencia mañana? Piénsalo, ¿qué talento tienes ahora? ¿Qué habilidad? Mira, el hecho que todavía estás con vida y respirando significa que no has terminado. Tu negocio en la tierra aún no se ha completado, por lo que tienes algo que dar, y muchos de nosotros. Tenemos en nuestras manos talento, habilidades, habilidad y conciencia para hacer una gran diferencia en la vida, y ni siquiera lo sabemos. Quiero que te veas haciendo más. ¿Qué es lo que te gustaría hacer en este momento? Como si mueres hoy, por ejemplo. Estas son cosas que pueden decir que ayudaste a crear para hacer un mundo mejor, porque alguien ha hecho un sacrificio, o alguien ha hecho una contribución. Alguien estuvo allí para ayudarnos cuando lo necesitábamos. Ninguno de nosotros logramos nada en la vida solos. Entonces, ¿cuál es alguna causa en la que puedas participar? ¿Cómo es que puedes devolver algo? Sabes, yo pienso que cuando te enfrentas a dificultades y desafíos reales en la vida, es cuando realmente puedes apreciar devolver. Es cuando realmente puedes apreciar compartir quién eres, porque le da a tu vida un tipo de poder especial. Creo que las personas que hacen la mayor diferencia en la vida son las personas que dan. Ahora, he visto a personas que no tienen, que ni siquiera podrían darse el lujo de dar, y dieron lo que tenían, hicieron lo que pudieron. Siempre podemos dar algún tipo de excusa o justificación para no dar lo mejor de nosotros. En este momento, cuando comenzamos a analizar las condiciones que existen en la sociedad, ahora más que nunca necesitamos personas, hombres y mujeres que den un paso adelante y adopten una posición firme, marcar la diferencia. Quiero que te preguntes, ¿qué defiendo? ¿Qué tipo de posiciones puedo tomar con mi vida en este momento que marcarían una gran diferencia? Mira, creo que la razón por la que la mayoría de las personas pasan por la vida siendo espectadores y tomadores en lugar de donantes es porque tienen una visión limitada de sí mismos y no pueden verse haciendo una diferencia. Realmente no importa cuál grande sea el problema. No importa cuál desastroso parezca ser la cosa. Los seres humanos tienen la capacidad de tomar las circunstancias más desastrosas y sacar algo positivo, poderoso y significativo de eso. Así que mira tu vida ahora mismo y pregúntate, ¿cómo es que puedo devolver algo? ¿Qué defiendo? ¿Cuál es la filosofía de mi vida? ¿En qué creo realmente? ¿Por qué creencia estoy dispuesto a renunciar a mi vida? ¿Encuentra algo que le dé sentido a tu vida? Creo que vivimos en un gran país que nos permite hacer una contribución. Nos permite hacer una diferencia. Estamos aquí y experimentamos una gran cantidad de beneficios porque alguien en algún momento dado hizo un sacrificio supremo. Todos tenemos la responsabilidad y la obligación de devolver algo. ¿A quién puedes ayudar? ¿Qué bien puedes contribuir? ¿Cómo te has estado restringiendo a ti mismo de la vida? ¿Naciste para hacer algo? No eres un accidente. Tienes algo que dar. Solo encuentra alguna causa en la que puedas comenzar y adopta una posición. Porque por venir en este camino, el mundo nunca volverá a ser el mismo. Así que te pregunto nuevamente, ¿Qué es lo que estás devolviendo? ¿Y qué tipo de regalo estás creando en este momento? Piénsalo. Y con esa te dejo. Paz y amor, gente bella. Hola, yo de nuevo. Por favor, no olvides suscribirte a mi canal y comparte este video, ya que hay muchas personas maravillosas en este mundo que le harían falta oír estas palabras. Besos y abrazos. Paz y amor, mi gente. Chau. 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 Amén.